El productor y periodista Epigmenio Ibarra, al inicio de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo, se sintió mal y tuvo que recibir asistencia por parte de la gente que marchaba junto a él. En un video publicado en las redes sociales se puede ver al productor apoyado en una camioneta y luego sentarse en el piso en espera de asistencia médica, Agencia Informativa de México.